¡Bendiciones! Ya ha pasado un tiempo desde el lanzamiento de la incursión, juramento del discípulo, conseguí completarla en modo competición, fue algo complicado, subí la guía del G final en modo competición y ahora os traigo la guía completa de cada uno de los encuentros, incluyendo por cierto los secretos, las recompensas, mapas y todo lo que necesitáis saber sobre la incursión para que veáis que cualquiera puede hacerla. Quizás no todos, todos, pero oye, es mucho más fácil de lo que crees una vez sabes cómo funciona, esta guía está pensada para animar a todos aquellos que no hayan hecho incursiones a que la hagan, podéis hacerlo, nada más hay que saber cómo se hacen las cosas, reunir a la escuadra y ya estáis. Si vuestro problema quizás es encontrar escuadra, os dejo el link a mi Discord abajo en la descripción de WhatGamers 2.0 donde encontraréis un montón de gente con la que hablar para montar escuadras, montones de clanes que buscan reclutar ahí y mucho más. Dicho eso, ahora sí, comencemos con la guía. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento, Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Comenzando con las recompensas, si queréis pasar a la guía, tenéis marcas de tiempo, como os he dicho, abajo en la descripción. Pero, comenzando con las recompensas, os dejaré el link a esta página abajo en la descripción desde la que podéis observar todas y cada una de ellas. Destaquemos que el espectro se consigue a través de un puzzle, ya os hice guía, os la dejaré en la descripción, y la Sparrow se obtiene a través de la versión maestra. Luego, al margen de eso, aquí tenemos la loot table de todas las recompensas y el encuentro donde se obtienen. A día de hoy, hay gente que sigue comentando cosas como, oh, pues yo obtuve el fusil de fusión en el último encuentro, o yo obtuve un casco en este encuentro. Y no queda del todo claro si hay algunas más que se pueden obtener en ciertos encuentros, pero estas son confirmadas. De modo que en el encuentro adquisición, podéis obtener el subfusil, fusil de fusión y fusil de fusión lineal, casco, pecho y botas. En el del cuidador, podéis obtener el subfusil, pulsos, lineal y lanzagranadas, casco, guantes y distintivo. En el de los puzzles, el puzzle de las reliquias, podéis obtener el subfusil, fusión, pecho y botas. Y en el último, podéis obtener el exótico, obligación colectiva, también el pulsos, la aguja, que no está nada mal, hace poco subí review. También lanzagranadas, casco, guantes y distintivo. Como os he dicho, hay gente que ha obtenido, por ejemplo, el casco en este encuentro, o que ha obtenido el fusil de fusión en este encuentro. Así que considerad eso, ¿vale? Y con esto, pues así os será más fácil ir directamente a por las recompensas que queréis, o saber lo que podéis obtener. Dicho eso, shoutout al creador de este loot table, ¿vale? Notanek, tendréis link abajo en la descripción. Ahora vamos a echarle un rápido repaso a todos los mapas y hacer la mención de Rick Billson. Rick Billson, muy recientemente, como veis, hace apenas unas horas, lo he checado para ver los mapas estos, que son la verdad muy buenos. Ha creado varios mapas para los distintos encuentros de la incursión. Tenemos el primer encuentro de adquisición, tenemos el del cuidador, tenemos el de las reliquias y finalmente Rulk. Y con estos mapas será mucho más fácil explicaros cómo funciona todo, ¿vale? De nuevo, no los he creado yo, ¿vale? Los ha creado Rick Billson, ¿vale? Así que shoutout al man por creárselo esto, definitivamente le ha ayudado muchísimo a la comunidad. Así que gracias a Rick. Y dicho eso, ahora sí vamos a comenzar con la guía encuentro por encuentro. Para empezar, en este área, la primera parte, no recomiendo armas en específico. Ahora veréis que os digo algunas en específico, ¿vale? Pero no voy a hacer un build tan detallado como lo veréis en los próximos encuentros. No creo que sea necesario, ¿vale? Nada más empecéis el encuentro, aparecerá Sabazún. Olvidaos del resto enemigo, Gadahorn a Sabazún. Bueno, la pesada que tengáis. Como veis, no hace falta ni gastar la pesada entera, ¿vale? Que si vais en equipo, terminaréis con ella rápidamente. Ahora una vez llegáis a este área y os juntáis a esta especie de taladro, ¿vale? Este objeto de la oscuridad, comenzarán a aparecer enemigos. Tras derrotar a algunos de esos enemigos, empezarán a salir unas llaves. Ahora lo veréis. Pero esto que veis aquí es uno de los tres objetos que tenéis que destruir para abrir el primer cofre secreto, ¿vale? Si queréis guías detalladas también las he subido, pero también os lo menciono así por encima. Entonces, como veis, tras destruir a algunos de los enemigos, tras limpiar un poco el área, ¿vale? Limpiad estas abominaciones primero porque son muy pesadas. Pues aparecen una serie de llaves por ahí. Estas llaves, por cierto, las podéis coger con la Sparrow, ¿vale? No hace falta que os bajéis de ellas. Ya podéis correr con la Sparrow, cogerlas hasta un máximo de tres por persona, ¿vale? Podéis cargar hasta tres de estas llaves por persona y luego tenéis que llevarlas ahí al artefacto para cargarlas. Una vez las tengáis todas, el artefacto se irá moviendo y seguirá un mismo camino, ¿vale? Tenéis que hacer lo mismo en adelante, ¿vale? Para continuar moviendo el artefacto hasta el final y utilizarlo de llave para acceder a la pirámide. Como os digo, no tiene misterio. Cada uno puede coger hasta tres de esas llaves y podéis hacerlo en Sparrow para hacerlo todo más rápidamente. Algo que sí hay que tener en cuenta es que si os alejáis del artefacto y no estáis cogiendo estas llaves, os aparecerá la oscuridad penetrante que os cegará la pantalla y os matará al llegar a por diez. En este encuentro ni siquiera hay límite de reapariciones. Podéis reaparecer solos, así que no es que sea algo muy peligroso, pero tenedlo en cuenta. Que no llegue a diez porque moriréis. Ahora, si vais a por esas llaves que hemos dicho, los artefactos esos de color naranja que tenéis que llevar al artefacto del centro, pues perderéis esta oscuridad penetrante igualmente, ¿vale? Así que podéis contar con ello abajo en la izquierda, tenéis el contador de oscuridad penetrante y vigilar un poco para no morir y para ir entregando todas las llaves. Como os digo, sabiendo eso, nada más tenéis que continuar ya hasta el final. Siguiendo este pasillo de aquí, casi llegando al final a la izquierda, encontraréis el segundo ítem que hay que destruir para poder acceder a la sala secreta del cofre. Como os digo, hice un vídeo más largo y detallado si queréis verlo en otra parte. Y si os fijáis, debajo de este puente hay un huequito para poder entrar y destruir ya el tercer ítem que os falta para acceder al cofre secreto. Como os digo, al margen de eso, nada más tenéis que seguir repitiendo lo de antes para avanzar la barcaza. Y ahora os enseñaré dónde está la sala secreta. Aquí, si os fijáis, en el momento en el que la barcaza empieza a girar a la izquierda, que se queda parada en ese punto, pues podéis llegar a este cuarto que quedará abierto si habéis destruido sus tres objetos y abrir el primer cofre secreto de la incursión. Una vez lleguéis con la barcaza a la pirámide, entrará y básicamente servirá de llave para abrir las puertas y continuar al siguiente encuentro. Ahora, antes de bajar, os recomiendo echarle un vistazo a lo siguiente. Si os fijáis, al entrar a esta sala, justo antes de bajar y entrar más aún en la pirámide, aparece este tótem de la nada. Y tiene tres símbolos. Estos símbolos se encuentran en tres de las nueve salas secretas que hay a lo largo de la incursión. Pronto subiré un vídeo detallado de dónde están cada una de las nueve salas. Pero básicamente, para que sepáis cómo funciona, tenéis que entrar en esas salas, golpear el ítem que hay en la sala. Ahora lo veréis. Aquí tenéis un ejemplo. Esta es la primera sala que encuentras justo al bajar. Golpeáis esos artefactos que están al lado de las puertas para abrirlas. Y como veis, al final hay un panel. Al dispararlo, revela un símbolo. Si es uno de los tres símbolos que habéis visto antes, lo dejáis encendido. Y al completar los tres, aparecerá un mensaje abajo a la izquierda diciendo que el discípulo acepta el ofrecimiento. Y aparecerá un cofre final con otro arma exclusiva de la raid. Con patrón. Además, o sea, top cofres. Como os digo, pronto subiré una guía detallada de cómo funciona. Pero básicamente tenéis que activar los tres símbolos correctos. Y si no son el correcto, le disparáis de nuevo para que desaparezca y continuáis hasta tener los tres. Y ahora, pasamos al encuentro de adquisición. Antes de pasar a cómo funciona todo, echémosle un vistazo al mapa. De nuevo, shoutout a Rick Wilson por crear estos mapas. Dejaré el link abajo en la descripción. Aquí tenemos el encuentro de adquisición. Como veis, hemos entrado justo por aquí. Esta es la entrada de la incursión. Y aquí podéis ver divididas las alas por los símbolos que tienen. Eso será importante que lo tengáis en cuenta cuando os identifiquen las alas a las que tenéis que ir. Enseguida os explico. Ahora, este punto naranja que veis aquí son unas columnas donde aparecen los símbolos que os mostrarán los pasos que tenéis que seguir. Y estos triángulos rojos son unos tótems que si se llenan harán que todos mueran. Ahora os explico cómo funciona todo. Y también muestran unos símbolos con los que habrá que interactuar después de saber cuáles son los símbolos correctos. Y ingresarlos de forma correcta al final para pasar de fase. Habrá que hacerlo tres veces. Ahora os lo explico todo. Y finalmente tenemos aquí, como veis, dividida la sala con el lado oscuro al lado izquierdo y el lado de la luz del viajero a la derecha. Este mapa será de gran ayuda a la hora de completar el encuentro si es de las primeras veces que lo hacéis vosotros. Y por cierto, estos puntos azules son los posibles lugares donde aparece el caballero poseído. Lo cual también será de gran ayuda si es de las primeras veces que lo hagáis para que todo funcione rápidamente. Recomiendo que os dividáis en tres parejas de dos. Dos en estos tótems, dos en estos otros dos y dos en estos otros. Y que cada una de esas dos personas tenga un rol. Que haya uno que siempre se quede a limpiar y a proteger el tótem. Porque como os digo, si llega al máximo pues mueren todos. Y que haya otra persona que vaya siempre a correr a las salas. Ahora os explico lo que tiene que hacer el corredor. Pero recomiendo que los dividáis de ese modo. Tres equipos de dos, dos en cada tótem. Y que haya uno de los dos que se dedique a correr y el otro a despejar. Las puertas se abren y se cierran disparando a ese pequeño diamante que está en el centro de la sala. Si necesitáis que os abran una puerta. O le disparáis vosotros o le decís a un compañero que le dispare ahí para abrir o cerrar las puertas. Entonces, para empezar, durante el encuentro. Al principio se encenderá este primer símbolo de arriba de las columnas. Y solo mostrará o la pirámide oscura o el viajero. Lo cual identificará el lado de la sala que tenéis que observar. Ya sea el de la oscuridad o el de la luz. Como hemos mencionado antes, este es el lado de la oscuridad y este el de la luz. Si os fijáis, también hay símbolos en la sala que identifican cuáles son los lados. Para que no haya pérdida. Entonces, si por ejemplo en este primer símbolo te pone la oscuridad. Tendrás que buscar a un caballero poseído que habrá aparecido en ese lado. Como veis, en este caso los caballeros del lado oscuro pueden aparecer aquí. A la izquierda de la sala del cerebro. Aquí en este otro punto. Aquí frente a depresión le llamamos a este símbolo. Aquí y aquí. Queda bastante claro. Así que si ese primer símbolo te dice pirámide tendrás que buscar a un poseído. Pongámosle que aparece aquí. Y lo derrotas. Al derrotarlo, este segundo símbolo de la columna identificará la sala a la que tenéis que ir. Lo importante, lo que recomiendo, es que cada una de las personas tenga un papel distinto. Como os he dicho, recomiendo que haya uno que corra y otro que despeje. Así que el que se queda despejando lee los símbolos también. Y le dice al otro, por ejemplo, la sala en la que aparece. Si aparece, por ejemplo, el símbolo del cerebro aquí. El corredor tendrá que ir a esa sala. Como veis, la sala del cerebro se encuentra justo aquí. Así que el corredor tiene que dirigirse a la sala del cerebro y despejarla por completo. Cuando haya matado a los dos glifos que hay, aparecen dos guardaglifos que nos dan símbolos. Y a todos los otros enemigos de la sala, aparecerá un tercer símbolo. Aquí en esta tercera ranura de símbolos nos aparecerá uno de dos símbolos. O un sol oscuro o un sol blanco. Una especie de luz con distintos colores. Lo podéis llamar arcoiris, si queréis, por ejemplo. Entonces, si nos aparece el sol oscuro, será que tenemos que leer los símbolos que aparecen en la sala oscura. En cada una de las salas hay una parte oscura y una de luz. Lo podéis ver en los símbolos que hay en las paredes. Entonces, si nos dice, por ejemplo, sol oscuro, tendréis que mirar en la sala dónde está el sol oscuro. Dónde está la parte oscura de la sala. Y leer los símbolos que haya soltado el guardaglifos que haya muerto en esa parte de la sala. Luego, sabiendo esos símbolos, tendréis que identificar en los tótems cuál es el tótem y solo hay uno que contenga todos los símbolos que tienen todos los guardianes que estaban corriendo. Puede que haya un tótem donde coincidan dos guardianes, coincidan muchísimo los símbolos, pero que haya un guardián que no tenga sus símbolos. En ese caso tenéis que moveros y buscar otro tótem que tenga todos los símbolos que han mencionado los guardianes que están corriendo. Una vez lo encontréis, tenéis que disparar a vuestros símbolos al mismo tiempo para que no haya fallo. Y de ese modo se activará. Ahora lo veréis en el gameplay. Como veis, comenzamos despejando la sala y protegiendo el tótem central porque, como os digo, si lo atacan y se llenan, morimos todos. Ahora, como veis, tenemos uno de dos símbolos que es el de la oscuridad, del lado oscuro. Y ahí aparece nuestro caballero. Como os digo, hay varias posiciones del lado oscuro donde puede aparecer, pero ahí aparece, lo terminamos. Y como veis, aparece el segundo símbolo. Este es el de la sala comunión, le llamamos, ¿vale? O el de las pirámides. Y básicamente el corredor se tiene que dirigir a esa sala y esperar a que yo le diga cuál es el tercer símbolo para saber cuál de los dos guardaglifos tienen los símbolos correctos. Como veis, tengo el de la luz, el del arco iris, como queráis llamarlo. Y se lo digo a mi compañero para que sepa qué símbolos tener en cuenta. Ahora que sale mi compañero, busca sus símbolos para dispararle en el orden en el que hay que dispararle. En este caso, me comenta cuáles son sus símbolos también para ayudarle, ¿vale? Porque el objetivo es dispararles al mismo tiempo a los símbolos, ¿vale? A los que hay que dispararles. Así que, como veis, le dispara él a uno, yo le ayudo disparando a la rosa y le dispara al tercero. Tenéis que dispararle a los tres rápidamente para que se active correctamente. Ahora, para que veáis la perspectiva del corredor, yo estoy entrando en una de las salas donde aparecen los guardaglifos, ¿vale? Una de las correctas. Entonces, mi compañero me dice si tengo que matarles del lado de la luz o de la oscuridad. Todos tienen que morir, ¿vale? Pero nos importa el lugar para saber cuáles son los símbolos correctos. Si os fijáis, el lado derecho tiene el sol oscuro, lo que identifica que este es el lado oscuro. Y este guarda los símbolos del lado oscuro. Y lo mismo con el lado izquierdo, que es el de la luz. Ese es el guardaglifos que tiene los símbolos de la luz. Entonces, si mi compañero me dice, por ejemplo, que es oscuridad, ¿vale? El símbolo en el que me tengo que fijar. Pues antes que nada, mataré a todos los enemigos. A todos, ¿vale? Porque hay que hacerlo. Y luego me fijaré solamente en los símbolos del lado oscuro. Como veis, en este caso es un guardián con un espectro encima. A ese le solemos llamar espectro. Entonces, voy al tótem que incluye mis símbolos, ¿vale? Y como veis, los disparamos los tres al mismo tiempo. Mis compañeros también lo sabían, ¿vale? Para que acepten la ofrenda y poder proseguir. ¿Vale? Esto lo tenéis que hacer tres veces, ¿vale? Son tres fases de este tipo de símbolos para poder completar el encuentro. Este encuentro no cuenta con ningún tipo de jefe final ni nada. Nada más repetir esas tres fases de símbolos, lo habréis completado. Ahora pasamos al tercer encuentro. El encuentro del cuidador. Y cuidado con este porque es de los más complicados. Eso sí, no lo entendéis. Pero tras haberlo entendido con algo de práctica, veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, para empezar, tendréis que dividiros en tres equipos de dos. Un equipo correrá por los símbolos y los ingresará. Otro equipo simplemente se ocupará de despejar fuera. Y el tercer equipo se ocupará de estunear constantemente al cuidador. Para estunear al cuidador, uno de los dos que se ocupa de estunearlo, tiene que hacer que golpee el suelo primero para que se le pueda disparar a la cara. Así que uno de los dos se ocupa de eso, de hacer que golpee y luego dispararle en la cara. El segundo jugador que se ocupa de estunearlo se prepara para dispararle en la espalda una vez este artefacto se abra. Y ahí, a una vez le dispare ahí, se estuneará por completo y se detendrá durante unos segundos. Eso tenéis que hacerlo constantemente mientras los jugadores que se ocupan de los símbolos van por ellos y los ingresan. Y lógicamente, mientras que los que despejan se ocupan de protegeros a vosotros y a los de los símbolos. Los que se ocupan de despejar también tendrán que asegurarse de que los enemigos no disparan al tótem central. Ya que si se llena por completo, wipeará toda la escuadra y tendréis que empezar de nuevo. Esos dos ítems que hay, esos dos artefactos, al igual que antes, sirven para abrir la puerta. Entonces, dos jugadores, los que se ocupan de correr, tendrán que entrar en la sala y recuperar todos los símbolos acordándose de cuáles son para dispararles después cuando se lo pidan. Pues también hay un orden para ingresarlos. Al empezar, como ves, nos dividimos en izquierda y derecha. Unos van por los de izquierda y otros a los de derecha. Al principio solo aparecen cinco símbolos, así que si tu compañero recoge tres y tú solo tienes dos, puedes esperar apenas unos segundos para que aparezca otro tercero y cogerlo. Cuando salís, veréis abajo a la izquierda que el obelisco espera una frena, en este caso mía. Y le tengo que disparar rápidamente a los tres símbolos correctos para que lo acepte. Tenéis que dispararlo un poco más rápido de lo que le he disparado ahí. Ahí encajó casi al tiempo justo. Y básicamente, al haberlo hecho correctamente, ingresar los tres símbolos que tenéis que ingresar rápidamente, aceptará la ofrenda y podéis continuar. Si vuestro compañero lo hace correctamente después, tan solo habrá que ir e ingresar otros tres símbolos. Como veis, en este caso había rechazado esa última ofrenda y el obelisco hace un efecto visual que os confirma que lo habéis hecho mal, además del mensajito. En este caso os da tiempo, de hecho, a regresar a por más símbolos. Y de nuevo tenéis que salir fuera, esperar a quien es, o sea, a que el obelisco os diga quién tiene que ingresarlos. Como veis, en este caso soy yo. Hacerlo rápido. Esa granada salió sin querer. En fin, tenéis que hacerlo rápido e ingresarlos. Aquí de fondo en pantalla podéis ver el mapa del primer piso del encuentro del cuidador. Shout out a Rick por haber hecho los mapas. Esta es la sala donde nos encontramos ahora. Esta es la puerta por donde estábamos entrando. Pero ahora vamos a hablar un momento sobre los que despejan. Los que despejan recomiendo que se pongan a la izquierda y la derecha, donde aparecen también francotiradores Hop Goblin, para que tengan cubiertos sus flancos y puedan cubrir la sala desde ambos puntos. Luego, los que se ocupan de stunear tomarán uno de dos caminos. Puede ser este que veis aquí con la línea azul, que como veis sube por esta escalera hasta llegar aquí. Y luego este otro que hace exactamente lo mismo. Si el cuidador llega hasta el tótem central, se wipea el encuentro también. Si los enemigos que están en la sala le disparan mucho al tótem, también se wipeará. Y si pasan mucho tiempo y no se pueden ingresar los símbolos, pues lo mismo. De modo que tenéis que hacerlo correctamente para que no haya problema. Ahora, si ingresáis los nueve símbolos y empieza la fase de daño, como íbamos, continuando con ello, el jefe continuará llegando a la sala e intentará atacaros. No es que cause mucho daño, pero preparaos ahí unos pozos, unas cúpulas, para causar aún más daño. Símil de sueño, Galarhorn, eso es lo que se recomienda para un buen DPS. Un Divinity puede haber, aunque en el caso del Divinity tiene que apuntar en la cabeza, en este jefe en particular, para que funcione bien. También se le pueden usar las Granadas de Vacío, que debilitan. Ahora ya funcionan bien junto al Divinity, ya no se bloquean. Y sacarle el máximo DPS. Como veis, mi fusil de fusión con Borpal causa buen de daño. Con Galarhorn y ese Borpal que traía, la verdad, era de los mejores daños que se hacían en la escuadra, incluso contando con símilis. De cualquier modo, como veis, tenemos aquí un símbolo naranja. Y puede empezar por el lado izquierdo o derecho. Si, por ejemplo, sube por este lado, empezará por aquí. Y si sube por aquí, empezará por aquí. Estos son los símbolos de los platos que se iluminan para causar daño. Entonces, una vez se ilumina, os ponéis en el plato para empezar a causar daño. Si se termina y se ilumina el siguiente, el central, pasáis al central y luego al del otro extremo. Una vez paséis por los tres o le causéis X cantidad de daño, el cuidador aparecerá inmune y ya pasará al siguiente piso. Si queréis usarlo de referencia, aquí tenéis el mapa del segundo piso, aunque hay que hacer exactamente lo mismo. Aquí, en el segundo piso, tenemos que hacer exactamente lo mismo. La sala es algo más alta, es algo más amplia, mejor dicho, y tiene varios espacios por donde puedes caerte, así que tienes que tener eso en cuenta y aprovechar bien el tiempo. Es por eso que os digo que a partir de la segunda sala, puede que solo podáis coger dos símbolos por persona o que necesitáis un tercero para ir a por más. De cualquier modo, no tuvimos problema para hacerlo de dos en dos. Una vez uno coge los tres, sale afuera, espera a ver quién es el que tiene que ingresarlos. Como veis, Sánchez ya los había ingresado, en el caso del gameplay que ves. Ahora, me pide a mí que los ingrese y los ingrese rápidamente, como os digo, en el orden, básicamente los tres, que tengo que disparar rápidamente para que lo acepten. Y como os digo, es cuestión de continuar así constantemente. Si os fijáis, después de que Sánchez o yo ingresemos la primera ronda de símbolos, entramos directamente a por más símbolos, mientras nuestro compañero ingresa los suyos. Y de ese modo, básicamente, da tiempo a que dos personas lo hagan sin ningún problema. Pero como os digo, puede haber un tercer corredor. Luego, pasamos de nuevo a la fase de daño. Es exactamente igual. Si el cuidador sube por izquierda, se ilumina primero el plato de izquierda y se le empieza a hacer daño desde ahí. Recordad las recomendaciones de armas de antes. Y causadle el máximo daño posible. Y finalmente, tenemos el mapa del tercer piso, donde hay que hacer exactamente lo mismo ya para alcanzar la última fase de daño. Y de nuevo, en la última sala tenéis que hacer exactamente lo mismo, solo que la sala es aún más grande y es algo más difícil de alcanzar los distintos símbolos. De cualquier modo, no tuvimos problema para hacerlo de dos personas. Así que, si son buenos corredores, no hay problema. Y si no, pues contad con que uno de los que despejan puede pasar y cambiar de rol, para ayudar un poco, al menos en esta última sala, si lo necesita. Si alguien necesita que le abran la puerta, pues que alguien esté preparado fuera también para disparar. Los dos que se cubran de los símbolos también pueden ayudarse mutuamente con ello, lógicamente. Y mientras os ocupéis de ello, sin problema, pues le volveréis a quitar el escudo al jefe. Se iluminarán los platos y ya podréis comenzar con la última fase de DPS. Ahora, tened en cuenta que hay una última fase de daño, o sea, una última barrita que tiene de salud, ¿vale? Y esa es más difícil de bajársela, es como un ultimátum. Así que recomiendo guardar supers, al menos algunas de ellas, para ese momento. Así como algo de munición pesada. Una vez le quitáis ese daño y básicamente queda la última barrita, ya queda la última fase de daño. Como veis, no me quedaba munición pesada, así que decidí cambiar a Osteostriga para que el daño del veneno se fuese acumulando mientras le voy haciendo el daño que puedo con las granadas y lo que tenía, ¿no? Otra buena recomendación, si se os queda sin pesada, es Brote Perfeccionado. Si lo tenéis con catalizador, ¿vale? Por el efecto que tiene. Y lógicamente, si tenéis una buena especial, pues gastarle toda la especial. Dicho eso, le encuentro sabiendo cómo se tiene que hacer. Es bastante sencillo, en mi opinión. Espero que os haya servido de ayuda esta idea. Continuando con la incursión, tendréis que pasar un puzzle de plataformas, una serie de saltos, para alcanzar el siguiente encuentro. De cualquier modo, si seguís el camino que estáis viendo de fondo en pantalla, que está más pegado a la derecha que el resto, veréis que se encuentra este pasillo con una serie de columnas. No son las mismas que están en movimiento en otra parte de este encuentro, sino que son estas que están fijas. Y en este pasillo, a parte izquierda, encontraréis esta pequeña entrada donde se encuentra el segundo cofre secreto. Luego, el tercero sería el final, que como os digo, se activa tal y como dijimos al principio en la entrada. Checad esa parte del vídeo si no lo habéis visto, para saber cómo obtener el tercer cofre secreto. Pero este es otro de los que podéis obtener para farmear botón de la conquista, modificadores y más armas y armadura que ya hayáis obtenido en la incursión. Como veis, luego podéis bajar por aquí y continuar. Y para que lo toméis de referencia, esta es la parte de las columnas que sí se activan. Y como habéis visto antes, hemos bajado justo, y mis compañeros son un poco troll, como visteis, justo habíamos bajado por el techo. No sé si justo desde ahí se puede bajar o si hay que abrir el cofre primero para que se abra esa otra entrada, pero creo que se podría llegar a entrar incluso desde abajo. Y que le den un poco a mi equipo por trolear con eso. De cualquier modo, os explicaré exactamente cómo obtener esos otros dos cofres de los que aún no he hecho una guía dedicada por si tenéis cualquier duda. Sobre todo, en particular, el que os he comentado que ha spawnado al final, el tercer cofre secreto del final, porque ese requiere pasar por nueve salas que pueden cambiar. Así que os mostraré dónde están todas por si hay dudas. Y ahora, hablando de este encuentro, el penúltimo. Este trata de tres reliquias, y vais a ver el gameplay de cómo funciona cada una de ellas. Veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. Aquí podéis ver el mapa de la primera sala, tenemos un shoutout a Rick por los mapas. Es muy sencillo, ¿vale? En este lado, o en este, aparecerá un cabal poseído. Y en el otro aparecerá un cabal normal. Al matarlos, aparecerán símbolos. Los que no tienen el artefacto de la oscuridad, podrán ver los símbolos que hay sobre el cabal normal. ¿Vale? El guardaglifos normal. Y uno de esos símbolos estará en una de estas dos columnas, ¿vale? Que están marcadas como cuadrados rojos. Luego, el que sí ha cogido el artefacto de la oscuridad, que veréis que es mi caso, podrá ver los símbolos que aparecen sobre el poseído oscuro. ¿Vale? Que en mi caso apareció en el lado derecho. Así que unos se ocupan de checar los símbolos que aparecen en el normal, los que no tienen artefacto. Y el que tiene artefacto de oscuridad, mira los símbolos del que tiene la falange poseída. Una vez saben los símbolos, los dicen en voz alta para saber cuál es el que coincide. Si por ejemplo hay dos viajeros, se le dispara al símbolo del viajero. Si por ejemplo hay dos viajeros y otros dos símbolos que coinciden, pues lo mismo, ¿vale? Pero en este caso con los dos símbolos. En el caso de la primera puerta están solo un símbolo, pero en las siguientes son más, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta para abrirla. El que tiene el artefacto oscuro, veréis, también se ocupa de matar a unos caballeros que aparecen con un escudo blanco. Ese solo se puede destruir con el artefacto de la oscuridad. Y también al matarlo, reinicia el temporizador que hay para que wipe la escuadra. Así que es importante que se ocupe de ello. Una imagen vale más que mil palabras, así que aquí tenéis el gameplay de fondo en pantalla. Como veis, cojo la reliquia, me ocupo del poseído y también del caballero que solo puedo matar con esta reliquia. Ahora, el poseído, como veis, me muestra los símbolos. Cerebro, flor y viajero. Como veis, en este caso coincidimos en la flor, los dos lados. Y le disparamos a la flor para abrir la puerta. Ahora, tengo que intercambiar el artefacto, porque no puedo llevar más de uno al mismo tiempo. Y como veis, también hay un temporizador que me impide cogerlo una vez lo he soltado. Así que contad con ello. Una vez cogéis la reliquia, tenéis que cumplir con vuestro objetivo de un punto a otro. Ahora, en esta sala hay que avanzar. El de la reliquia de la oscuridad tiene que hacer exactamente lo mismo. Leer los símbolos de los oscuros, los símbolos que él puede leer y tenerlos en cuenta y decirlos en voz alta. Para que luego el resto del equipo pueda decir en voz alta los otros símbolos que ve al matar a los guardaglifos. Saber con cuáles coinciden y luego dirigirse a la puerta para ingresarlos. Aquí podéis ver el mapa de esta segunda sala. Esta segunda gran sala en la que estamos. No os confundáis mucho por estas líneas. Estos son solo caminos recomendados. Pero podéis hacer lo que queráis siempre y cuando cumpláis con el objetivo. Los puntos naranjas son donde aparecen los guardaglifos. Así que contad con ello. Tenéis que matarlos, mirar los símbolos y mencionarlos en voz alta para saber cuáles coinciden. Y luego dirigiros a estas columnas que veis marcadas con cuadrados rojos para dispararle a los símbolos adecuados al mismo tiempo. En este caso serán dos símbolos a los que les tendréis que disparar, en los que coincidiréis. Ahora, mientras avanzáis por esta segunda sala, como veis, también tendréis oscuridad penetrante. De modo que el que ha cogido la reliquia que tiene el escudo tendrá que acercarse al resto de jugadores y aplicar el escudo, que si no recuerdo mal era el botón de granada, para poder curar a su equipo. Y que se les reinicie la oscuridad penetrante esa que tiene, para que no se queden ciegos y para que no mueran. Ahora podréis ver el gameplay de cómo funciona este escudo. Ahí, como veis, le hemos disparado a los dos símbolos con los que coincidíamos y continuamos avanzando. Y ahora, es cuando voy a coger yo la reliquia Vex, para que veáis cómo funciona. El trabajo de la reliquia Vex es muy sencillo, nada más tienes que ir acompañando al equipo y limpiándolos de la oscuridad penetrante que tienen. Eso, como os digo, se hace ahí tal y como habéis visto, activando el botón de granada para curar a toda la escuadra. Ahora, cuando se separan por los dos caminos, es cuando este jugador en particular tiene que estar atento para ir de lado a lado y curar a los jugadores que lo necesiten. Bien, los jugadores que quizás se hayan alejado mucho por su cuenta, tienen que ser conscientes de ello para acercarse al que tiene la reliquia y que lo cure en caso de ser necesario. Para que tenéis el mapa de esta tercera gran sala, vale, de nuevo no os confundáis por las líneas, tan solo son caminos sugeridos. Claro que podéis aprovecharlos. De cualquier modo, empezamos por esta esquina abajo a la izquierda, vale, desde la que nos separamos dos equipos. Habrá un camino que estará plagado por una serie de áreas poseídas, una especie de mini bolas poseídas. Los puntos amarillos son los posibles lugares donde pueden aparecer, vale, pueden aparecer por el lado izquierdo, vale, o pueden aparecer por el lado derecho. Si no me equivoco es o lado izquierdo o lado derecho, vale, pero si varían de lado a izquierdo a derecho, lo que vienen a hacer las bolas poseídas, pues tenéis que llamarlo, vale, cualquiera de los dos equipos que se encuentren en esa área para que el de la reliquia poseída vaya y las limpie. El de la reliquia poseída tiene que pulsar el botón granada junto a eso para desactivarlas. Ahora lo veréis en gameplay también. De nuevo, el de la reliquia tiene que ir de lado a lado para curar a los compañeros, vale, y el del artefacto tiene que vigilar el caballero. Como veis, aparece en este pilar en particular y solo en este pilar. Como veis, aparecen dos de estos caballeros, de modo que tenéis dos chances para matarlos y reiniciar el tiempo. Tenéis que estar muy pendientes a ello, vale, para que no se os acabe el tiempo y para no pasarlo por alto. Mientras tanto, el resto de la escuadra sigue matando a los glifos que están marcados con los puntos noranjas. Ahí veis donde aparecen, vale. Tienen en cuenta los símbolos, los mencionan en voz alta para saber cuáles coinciden y los ingresan en estas columnas que veis marcadas con los cuadrados rojos al final de la sala. Ahora, el mapa ese y la explicación sin haberlo jugado antes por primera vez quizás puede ser algo complicado, pero es mucho más fácil de lo que parece. Recomiendo que los miembros de la escuadra sean conscientes de sus roles, vale, y tened en cuenta que hay varias ocasiones en las que se cambia reliquia, así que varios de vosotros tendréis que saber cómo funcionan. Os recomiendo que todos de la escuadra vean esta guía para entender cómo funcionan todas las reliquias y que vayáis por la misma página en lugar de ir explicando las cosas momento por momento, vale. Mejor hacer una buena explicación primero y luego probar cómo es debido para ahí ver qué falla, quién va mejor, dónde depende qué rol. Y así saber cómo dividir los roles en caso de ser necesario. Como veis, en este momento volvemos a dividir las reliquias, vale, una vez pasamos esa sala, dejamos las reliquias y las intercambiamos de nuevo. Ahora voy a hacer el papel de la reliquia poseída para que veáis cómo funciona. Como veis, me acerco a las plagas poseídas, vale, que enseguida os muestro en el mapa para desactivarlas con el botón de granada, vale. De fondo en pantalla podéis ver que no tardo en nada en llegar de lado a lado, vale. Y de hecho, ahora mismo me quedo esperando ya directamente a la siguiente, vale. Puedo ayudar disparando y eso es algo que tenéis que tener en cuenta. De cualquier modo, de fondo en pantalla ya podéis ver el camino que sigue el de la reliquia poseída en este caso para ocuparse de ello. De cualquier modo, como os he dicho, tenéis los mapas que os he mostrado en pantalla y también os lo dejaré abajo en la descripción por si queréis tenerlo más a mano o más en cuenta, a estudiarlo un poco mejor para, bueno, dependiendo del rol que estéis tomando. Por ejemplo, si tenéis el rol del artefacto poseído, os recomiendo fijaros en todos los lugares donde aparece esa vaina poseída para que no se os pasen por alto y vayáis directamente a por ellos y lo mismo en cuanto al resto de roles. Vale, checad bien los mapas y lo que tenéis que hacer para que no haya fallo. Aquí podéis ver el mapa del último encuentro. Como veis, es bastante más sencillo que el anterior gran mapa que habíamos visto. En mi opinión es más sencilla esta última sala. Os esperaréis un poquillo de tiempo. Tenéis que moveros de izquierda a derecha, ir limpiando. Recomiendo poner grietas o pozos aquí en el centro para ir curándoos de lado a lado. De cualquier modo, no tiene mucho misterio. Tenéis que hacer exactamente lo mismo. Aquí tenéis los puntos naranjas donde aparecen los glifos, los puntos amarillos donde aparecen las posibles luces poseídas y los posibles caminos que podéis seguir para que todo esto se haga más sencillo. De cualquier modo, es cumplir con los objetivos, matar a los glifos, checar los símbolos y llegar a estas columnas para ingresar los que coinciden. Y ya pasar a la siguiente sala. Teniendo en cuenta también que el artefacto de la oscuridad tiene que ocuparse el caballero. Como veis, aparece solamente uno aquí y eso es muy importante para reiniciar el tiempo. Una vez los ingreséis correctamente, podréis pasar a la siguiente sala, donde nada más tenéis que dejar las reliquias y ya habréis completado el encuentro. Al entrar a esta sala, y de hecho en la anterior, también aparecen un pequeño grupo de scripts de explosivos. Ya los habéis visto antes, pero mencionarlo también para que no pase por alto si es de las primeras veces que hacéis este encuentro también. Y ahora ya por fin, pasamos al encuentro contra Rulke. Este, de hecho, me parece que es uno de los más sencillos de toda la incursión. Espero que eso os anime, ¿vale? Si es que acabáis de llegar a este punto por primera vez. Y ahora os voy a explicar cómo funciona de modo que creo que quedará más que entendible. El único problema quizás os puede ser el DPS y de cualquier modo voy a tratar de teneros cubiertos con unas recomendaciones de a continuación. Para empezar, vais a separaros en tres equipos, tres roles. Van a haber tres que se ocupan de despejar constantemente. Izquierda y derecha. Uno va a ocuparse de transferir el rol. Para transferir el rol tendrá que ir a la plataforma del centro, pero eso ahora os lo detallo. Y luego los dos restantes se ocuparán de coger ese buff que estará compartiendo, el que acabo de mencionar, y luego mejorarlo a través del ataque que nos lanza el jefe. Una vez lo mejoren, podrá cruzar esa barrera de color naranja que veis que tenemos enfrente para ingresar el buff en la columna adecuada. Esa se la tenemos que decir nosotros. Os explico. En el mapa que veis de fondo en pantalla, aquí tenemos la entrada. Esta gran X es donde se comparte el buff. Y ahora os explico todo al respecto. Pero continuando con las marcas, tenemos L1, L2 y L3. R1, R2 y R3 como las seis columnas donde se pueden ingresar los buffs para continuar mientras despejamos las barreras. Estas marcas son muy importantes porque son callouts muy rápidos cuando ya sabéis cuál es la columna. Es decir, L1, L2, L3 es mucho más rápido que decir ves a la columna del fondo a la izquierda, por ejemplo. De modo que este mapa nos va a ir genial de nuevo. Shout out to Rick por el mapa. En los círculos de color azul podéis ver donde aparecen abominaciones. Van apareciendo cada dos o tres barreras y aparecen un total de tres o cuatro eran, si no recuerdo mal. No es que sean difíciles de bajar, pero contad con ellas. Y luego aquí en los puntos naranjas podéis ver donde aparecen los guardias de glifos. Si por algún casual tenéis algún error, falláis alguno de los intentos, los guardias también pueden aparecer en estas plataformas de aquí. Eso no lo marca en este mapa. Le comentaré para ver si puedo actualizarlo, pero que contéis con ello. Si falla pueden llegar a aparecer aquí. Y podéis hacerlo igual, pero nada más tened en cuenta que aparecerían un poco más enfrente. Entonces, los tres que despejan se ocupan de despejar desde izquierda a derecha, evitando los ataques del jefe también. También se ocupan de leer los símbolos. En este caso, de hecho, puede ser uno solo de los que despeja, que se ocupa de estar pendiente a los símbolos y mencionarlos constantemente cada vez que aparecen. Para que solo sea uno el que lo hace y que no se junten ahí las voces. Entonces, eso, junto con los símbolos del otro lado, nos permitirá saber a qué columna hay que ingresarlo. Por cierto, los del lado izquierdo pueden ver los símbolos en el lado derecho y los que matan al del lado derecho pueden ver los símbolos en el lado izquierdo. Así que contando con eso, tenéis que matar a los guardaglifos, mirar a ambas columnas de ambos lados y mencionar los símbolos que veis en voz alta. Una vez lo hagáis, coincidiréis con uno o dos símbolos y tendréis que checar las columnas que hay, L1, L2, L3, R1, R2, R3, para ver cuál es la columna donde coinciden. Una vez la identifiquéis, ponle que tenéis pirámide, viajero y cerebro y veis dos viajeros y L2 es la única con dos viajeros. Pues decís L2 y el que tiene el buff irá a ingresarlo ahí. Y ahora, hablemos un momento del buff. Para empezar, como hemos dicho, hay uno que se tiene que ocupar de compartirlo. Ese tiene que ponerse en esta plataforma, la X, y destruir un cristal que aparecerá más o menos en esta parte del mapa, en lo alto, sobre el jefe. Y eso es lo que dará el buff inicial, al romper ese cristal. Luego, otros dos jugadores, los que corren e ingresan los buffs, tienen que estar preparados para disparar a dos cristales que aparecerán un poco más atrás, izquierda y derecha. Parecerá arriba, pero izquierda y derecha. Una vez haga eso, se transmitirá el mismo buff y el que estaba en esta plataforma perderá el buff. De modo que este ya no hace falta que se preocupe hasta la siguiente vez que lo necesiten. Entonces, los dos que tienen el buff tienen que estar pendientes al ataque del jefe. Recomiendo que sea solo uno el que hace esto. Entonces, uno de los que tiene el buff tendrá que buscar el ataque del jefe que lanza con una especie de tornillos y ponerse justo en medio, recibir el ataque. Mientras tenga el buff no morirá. Y de hecho, mejorará el buff, lo que le permitirá cruzar las barreras e ingresar el buff donde les digan sus compañeros. Tal y como hemos dicho antes, tan solo tienen que leer los símbolos, saber dónde coinciden e identificar la columna para el que tiene los buffs, vaya y lo ingresa sin problema. Ahora vais a ver un ejemplo. Como veis, el compañero que comparte los buffs acaba de romper ese cristal que había en el centro. Ahora aparecen dos a izquierda y derecha. Y yo y el otro que corre rompemos esos dos para obtener el buff. Podéis ver que tengo fuerza para sete abajo a la izquierda. Ahora me pongo en medio del ataque del jefe y ese buff se transforma en fuerza emanadora. Eso me permite cruzar la barrera. En este momento, mi equipo va a ocuparse de las falanges que aparecen para leer los símbolos. Como veis, yo que tengo el buff, puedo leer uno de ellos que era viajero, mancha y tierra. Mi equipo lee los otros y entonces coincidimos en cuál es donde hay que ingresarlos. Ahí lo ingresamos en el correcto y listo. Yo no puedo ver los símbolos que hay en la columna, pero sí puedo decir cuáles son al menos los de un lado. De modo que tan solo que una persona diga los símbolos que puede ver cada uno, los dos, los tres de cada uno de los dos lados. Y una vez sepáis cuáles son, nada más tenéis que identificar la columna y que el que tiene los buffs con fuerza emanadora vaya y los inserte tal y como estáis viendo de fondo en pantalla. Mientras tanto, tenéis que aseguraros de seguir compartiendo el buff. El que se ocupa de compartirlo, una vez hayan ingresado cualquiera de los buffs en las columnas, tiene que regresar a la plataforma X, la del principio, para que aparezca el cristal del principio y los otros dos cristalitos pequeños y puedan reiniciar lo mismo que hemos hecho antes con el buff. Eso no solo sirve para continuar con la fase y seguir mejorando los buffs, rompiendo barreras, sino que también se necesita compartir estos buffs para que no mueran ciertos de los guardianes que tienen el buff antes de que se consuma. Porque si el buff llega a cero, si el temporizador llega a cero, el guardián muere y lógicamente no queremos muertes. Así que contad con ello, identificad bien las columnas, ingresadlo correctamente y id compartiendo eso constantemente como veis de fondo en pantalla para que nadie se muera. Una vez despejéis todas las barreras, Rulk se retirará a la sala final y ahí podremos causarle daño. Solo para que sirva de ejemplo, ahora le voy a pasar yo el buff a mis compañeros. Como veis tengo fuerza parásita, pero aún así yo me voy a ocupar de pasarlo para que mis compañeros terminen con ello. Entonces me dirijo aquí, aparece el cristal del centro y ellos disparan a los otros dos. Yo pierdo el buff, de modo que yo no me muero, pero mis compañeros pueden terminar ya con estas últimas barreras. Hablando de enemigos, además de las abominaciones que hemos mencionado, los lacayos que aparecen y los guardaglifos, también aparecen un par de snipers en estos últimos peldaños. Ahí en esa última zona, así que tened en cuenta eso y despejad rápido para que no haya problema. Mientras avanzáis por esta primera fase, uno de los guardianes también podéis equipar el modificador de temporada que genera munición pesada al eliminar a enemigos poderosos y así ejecutarlos a las abominaciones que tenéis de camino a la sala final para generar munición pesada si es que os falta en cualquier ocasión. A nosotros no nos hizo falta hacer eso. Ahora enseguida paso a recomendaciones de armas para causar daño y a otra serie de modificadores que os irán muy bien. Pero para terminar con la explicación, en esta sala tenéis que evitar constantemente el ataque del jefe. Cuando hace esa especie de barrido, aparece la aguja a la que le podéis disparar para recibir el buff. Para que quede claro y lo veáis, este efecto indica que el jefe nos va a atacar. Y de hecho, en el momento en el que saca el arma, que sepáis que os va a atacar en nada. O sea, a veces no aparece el efecto, se buquea lo que quieras, básicamente si os mira, alejaos, os va a atacar. Una vez evitéis este ataque, el jefe hará el siguiente ataque. De hecho, antes de hacer el ataque, soltará la aguja como veis y le podéis disparar. Una vez le disparéis, obtendréis el buff como podéis ver aquí, fuerza parásita. Y para mejorarlo, tenéis que poneros en medio del siguiente ataque que hace el jefe. Como veis, ahora mismo he transformado ese buff en fuerza emanadora. Lo que significa que puedo ir e ingresar el buff en una de las cuatro columnas de la sala. Aquí tenéis un mapa de la sala final. Por aquí entramos, y las columnas serían L1, L2, R1, R2. Los símbolos, por cierto, no cambian. L1 siempre es viajero, R1 siempre es luz, R2 siempre es oscuridad y L2 siempre es pirámide. De modo que si los memorizáis, no hace falta ni siquiera que os fijéis en las columnas. Nada más en el símbolo que aparece. Ahora, para ver el símbolo, tendréis que causar daño al jefe. Como veis, una vez haga ese ataque, soltará el símbolo que podemos ver en esta parte de aquí. Este indica la luz. Como hemos dicho antes, los símbolos son siempre para estas columnas. Son siempre los mismos. Y la luz en este caso sería R1. Así que le decimos al del buff que se vaya a R1. Y para que veáis también la perspectiva del que va a ingresar el buff. Ahí estoy yo con la fuerza en manadora. Ya os he explicado cómo se obtiene. Me dicen que me vaya a L1 a ingresarlo. Pues yo me voy a L1, ¿vale? Y lo deposito tal cual. Una vez lo hago. El jefe muestra uno de cuatro puntos débiles a los que se les tiene que disparar. Ahí lo veis. Una vez rompéis esos cuatro, ¿vale? Repetís esto cuatro veces, rompéis los cuatro críticos, comienza la fase de daño. Aquí podéis fijaros en cómo ya destruimos el último punto débil que tiene y ya comienza la fase de daño. El jefe se transforma y una vez se hace, o sea, se transforma y ya podéis dispararle todo lo que tengáis. Ahora enseguida voy a pasar a recomendaciones de armas y habilidades para causarle un buen de daño. Pero, contad con que tenéis un tiempo límite para poder causarle daño al jefe, ¿vale? O sea, de fondo ya podréis haceros una idea del daño que le podemos causar con las armas que teníamos, que eran varios similes, guard horns, junto con las habilidades que enseguida os explico. Y es un buen de daño. De hecho, se puede pasar con una fase fácilmente, ¿vale? En este caso ni siquiera nos lo propusimos y aún así llegamos bastante lejos. Entonces, una vez pase esta fase de daño, el jefe hará un ataque especial, ¿vale? Se quedará inmune y hará un ataque especial que os empujará a todos fuera del mapa. De modo que una vez empiece esta fase, no dudéis en correr a la entrada del principio. Creo, si no me equivoco, que en este ejemplo en particular yo mismo llegué un poquito tarde y si os fijáis, de hecho, voy bastante adelantado. Y aún así llegué tarde y me empujó y me fui a la verga. O sea, fijaos, ¿vale? Así que tenéis que tener en cuenta eso y tener cuidado. ¡Dem! Se fue la mitad de la escuadra ahora que me fijo. ¡Oh, Dios mío! Ah, sí, bendiciones a la escuadra. Entonces, ahí ya es cuestión de repetir exactamente lo que habéis hecho antes para llegar a la fase de daño y contar con que cuando llegáis a esa última barrita de daño solo tenéis 10 segundos para terminar con él. Como veis, hay un contador de oscuridad penetrante que aumenta hasta por 10 y os mata si no termináis con él antes de que llegue a por 10. De modo que recomiendo guardar todas las supers y un buen de pesada para que en este momento no haya ningún problema y podáis terminar con el jefe de una vez por todas. Si lo habéis hecho con éxito, como veis, aparecerá un cofre. Y eso, hablando del desafío secreto que os mencioné al principio, que os otorgará más recompensas. En particular, armas rojas. Como veis, esa es una apuesta en libertad, versión roja, si no me equivoco. O sea, si no me equivoco, de hecho, este siempre recompensa con armas rojas. Quizás debería confirmarlo del todo, pero si no me equivoco es así. Y este, por cierto, es el que os hemos mencionado en la entrada, ¿vale? Que tiene que ver con una serie de puzles que hay que hacer a lo largo de la raid. Merece mucho la pena. Y, lógicamente, luego podéis interactuar con la aguja que sirve de vendedor para comprar otra serie de armas con un botín de conquista, si es que ya las habéis desbloqueado. Así podéis obtener god rolls y también comprar un patrón cada vez que la completáis, ¿vale? Para mejorarlos y así obtener la opción de personalizar las armas de la incursión. No me voy a enrollar ahora a hablar de las armas. Si he hecho vídeos específicos para la aguja de la incursión, el fusil de fusión que es increíble, mata 20 metros. Pero sí probablemente lo haga de alguna de las otras armas con sus god rolls que no están nada mal. ¿Vale? Los god rolls. Mucho de eso, vamos a hablar un momento sobre las recomendaciones para este último encuentro y las fases de daño en general. Para empezar, el modificador afilado umbral es genial. Sobre todo para la fase final del jefe, ya que con oscuridad penetrante aumenta tu daño. Y eso es muy importante en los últimos 10 segundos de daño contra el jefe. Si no conseguís matarlo durante esa última fase de daño, os recomiendo buscar esos mods y aplicarlos a la armadura si es que los tenéis para que os sea más sencillo. El eco de secuabación creo que es uno de los mejores fragmentos ya que debilitan constantemente a los objetivos. Creo que eran un 15% y ahora ya han arreglado eso de que no se juntaba bien con Divinity y podéis usarlo junto a Divinity para causar un buen de daño. Contando con eso, es algo que recomiendo 100% para lanzar granadas de vacío a la hora de causar daño y aprovechar ese buff de daño. Lógicamente, todas las armas con ventaja arma vorpal y especialización en jefes os irán bien también para causar gran DPS. Hablando de especiales y otras quizás no tan centradas en pesadas. Vendría a ser la secundaria que más vamos a usar. Claro que cualquier arma con vorpal y especialización en jefes te va a ir bien, así que cuenta con ello. En mi caso, utilicé Calarhorn y con ello hice un buen de daño. Si no, otras recomendaciones son la aguja, el fusil de fusión lineal, también el Simil del sueño. Carga de Isanagi no es mala recomendación, pero por lo general, sí, prefiero recomendar Calarhorn. Entre Simil y Calarhorn, personalmente prefiero Calarhorn, pero si tienes el catalizador de Simil, ponte Simil. Ahora, otra de las ventajas que menciono. En general, los pozos elementales que puedes juntar con el elemento de vacío y los bucles que puedes hacer para entrar en vacío no están mal, pero no tanto para la fase de daño. Profundidades devoradoras que aumentan el daño de la super mientras estás herido o usando devorar, sí que cunden bastante a la hora de enfrentarte al jefe. Al final, tirarle la super cuando estás algo dañado, esta sí te puede servir un poco más. De cualquier modo, en mi caso me puse otra de distribución de las granadas para recargarlas más rápido y lanzarlas más constantemente. Luego, este modificador luz radiante hace que todos obtengan carga de luz cuando tiras super y eso no os importa para luego utilizar este modificador. Solo con que tú tengas luz radiante, ya le das cargas a todos, así que eso está bien, y luego con fuego de alta energía aumentas el daño con cada carga de luz que tengas. Entonces, cuando llega la fase final de daño, nada más tirarle la super, ya no quedan más enemigos, de modo que este mod no va a terminar hasta que matemos a un enemigo más, o sea, hasta que termine la fase de daño. Y le estaremos causando más daño al jefe constantemente hasta que termine la fase de daño. Este me parece que es de los más importantes que debéis tener en cuenta si el daño es un problema para vosotros o si queréis fundirlo. Y como os digo, afilado umbral es un muy buen mod si se trata de la fase final final, cuando ya quedan esos últimos 10 segundos y empieza a entrar la oscuridad penetrando. Hay otra serie de mods de esta incursión en particular que os servirán de ayuda para esta fase final y la incursión en general, pero ese es uno de los que más destacaría. Junto, ahora sí, con el resto ya. Localizador de munición para las armas que vayáis a usar, más munición en el caso de la pesada, creo que no hace falta aquí para vosotros, se resiste bastante bien en esta parte. Y ahí estaba destacando algo de las células estrategas que personalmente uso para limpiar porque me dedicaba a limpiar entre otras cosas. Y muy bien, las células no están tan nerfeadas como piensan la mayoría. La verdad que van a generar con alcance global para limpiar. Y todas las veces que he estado jugando la incursión he sido el que más limpiaba con diferencia, sacando más del doble siempre. Así que es algo que sigo recomendando y los números lo demuestran, creo que está bien. Aún así, mientras vuestro equipo esté trabajando bien y colaboréis, pues tampoco hace falta que os centréis tanto en limpiar y podéis fijaros otro tipo de modificadores, ya centrándoos en el DPS o quizás en la supervivencia si alguien tiene problemas para sobrevivir. Pero con eso, ya lo sabéis todo, espero que esta guía detallada os haya servido de ayuda para entender a la perfección cómo funciona la incursión. Bueno, pronto subiré una guía detallada de cómo funciona el cofre final, el cofre secreto de Rook, si es que no lo habéis entendido o no sabéis dónde está alguna de las nueve salas. Ahora os mostraré el lugar donde están las nueve salas y cualquier otro de los secretos que hayan en la incursión si se descubren más. También muy pronto pasaremos por el lore, como no, pero por ahora ahí lo habéis tenido todo. Espero que os haya servido de ayuda y espero que os animéis a intentarlo todos aquellos que aún no hayáis intentado incursiones, aunque esta sea la primera. Bueno, suerte con ello, suerte con los Godrolls y las recompensas, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.